La bienvenida a este espacio donde estaremos escudriñando la Torah de Yahweh Bienvenidos a aquellos que se están agregando por primera vez y por algunas otras ocasiones que hemos estado compartiendo los temas, Barujín y Javain sean bienvenidos en el Shem de Yeshua Hamashia y en esta ocasión estaremos hablando acerca del profeta Eliyahu, Eliyahu Hanabi el profeta comúnmente conocido como el profeta Elías, un profeta muy misterioso un profeta que es mencionado en las profecías pero que su llegada a este mundo queda muy oscura en el sentido de que no se sabe, no hay una procedencia solamente que se dice que es de ahí de Tisbí, pero vamos a ver un poquito que es Tisbí, de donde realmente llega este profeta y que es o quien es o que hace este profeta Eliyahu pero antes de que hablemos del profeta Eliyahu vamos a tomar una cita en la Torah profeta Malaquías, profeta Malají, el último libro de la Tanaj profeta Malají, el último capítulo, capítulo 4, versos 5 y 6 y habla referente a este profeta, a este Nabi, específicamente a Eliyahu pero antes de que comencemos a leer la escritura vamos a hacer una declaración de Muná una declaración de fe, nuestra declaración de fe como pueblo israelita Shemay Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es Ejad vamos a comenzar en el nombre de Yahshua Hamashia dice el profeta Malají o Malakías en el capítulo 4, el verso 5 y 6 los últimos versos de la Tanaj he aquí, yo os envío el Nabi Eliyahu, el profeta Elías al Nabi Eliyahu, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga hacia la tierra con maldición con este pasaje Sierra Latanaj hubo un periodo de 400 años donde pasaron cosas, pasaron situaciones muy graves el siguiente libro que tendría que estar incluido dentro de Malají y Matitiahu o Mateo es el libro de los Macabeos que poco a poco se está reconstruyendo la escritura en su forma original porque los Macabeos narra la historia de esos 400 años narra la historia cuando Alejandro y Ptolomeo toman Jerusalén allá por el año 170 antes de Yahshua, antes de que naciese Yahshua y de ahí nace la fiesta tradicional que es Hanukkah ahí nacen los Macabeos y ahí es donde Grecia y Roma ejercen su poder sobre Jerusalén, sobre Israel y de ahí en adelante es la gran división, es el gran problema pero eso lo estaremos tocando en otra ocasión por ahora vamos a hablar del profeta Eliyahu este profeta que dice que él vendrá él será enviado antes antes que venga Mashiach y este profeta cuando llegó Yahanán el de la Tebila, el sumergidor decían este es Eliyahu el que fue enviado antes de Mashiach pero esta profecía tiene dos facetas la primera es y se cumple con Eliyahu con Yahanán dijo Yahshua si ustedes lo creen este verdaderamente fue el precursor fue Eliyahu pero que es Eliyahu el personaje eso es lo que vamos a descubrir en el día de hoy este es el último libro de la Tanaj los últimos versos y de hecho con esta porción con esta porción de que Eliyahu va a venir antes de que venga el Mesías antes del día terrible de Yahweh y esta versión con este énfasis con esta frase terminará el ciclo de la tierra tomando en cuenta que el ciclo de la tierra durará seis mil años dos mil años de obscuridad los primeros dos mil años desde el año que es echado fuera al Adán hacia esta tierra nuestra tierra a Erex dos mil años de obscuridad del gran Tohu Babojo del que habla Bereshit 1 dos mil años de Torah de Abraham hasta el Mesías son dos mil años con Abraham le entregan la Torah en forma oral en Bereshit 26 ahí dice que Abraham obedeció los Mizbod los Torod los los mandamientos los decretos las ordenanzas después en forma literal y física fueron dados con Moshe allá en el Ar Sinai dos mil años de Torah y los últimos dos mil años son los mil años de Mashiach completando así los seis mil años tomando en cuenta que estamos en el cinco mil setecientos setenta y cuatro muy cerca muy cerca de cerrar el ciclo de los seis mil años el profeta Malajib antes que llegue el gran día terrible de Yahweh pero vamos a analizar un poquito a fondo este profeta que es el Yahu quien es el Yahu cual es su misión de él es un movimiento es un mover es una unción es un personaje es una etapa es una época es que es el Yahu que es elías como es llamado allá afuera tomando en cuenta que pero que tampoco encontramos descendencia en la Torah en los profetas no encontramos descendencia del Yahu entra repentinamente el capítulo diecisiete de Reyes ahorita lo vamos a ver que entra como llegó perdón entra como salió salió en un torbellino y creo que de la misma manera él entra él entra repentinamente a esta escena a esta obra de la creación no se sabe su descendencia no se sabe nada solamente le llaman el Yahu Hatishbi el Yahu Tisbita y por ahí donde él se ubicaba pero este personaje es mucho más interesante de lo que a primera vista podemos nosotros entenderlo este profeta de la fuerza este profeta del fuego y vamos a a dice en primera de Reyes capítulo diecisiete y el verso uno capítulo diecisiete y el verso uno dice entonces el Yahu Tisbita que era de los moradores de Galahad dijo a Acap Acap es el rey vive yaguelo hei de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni roció en estos años sino por mi palabra fíjese como llega de repente esto de la introducción que hacen con respecto a este profeta no hay un antecedente no dicen había un profeta solamente entra dice entonces el Yahu Tisbita que era de los moradores de Galahad dijo acá a eso se presentó nada más al advertir no habrá lluvia habrá sequedad no se sabe dice que aquí de los moradores de Galahad pero vamos a escudriñar un poquito en la escritura y nos vamos a dar cuenta que este personaje no pertenece a esta a esta dimensión de la misma forma que salió en un torbellino de esa manera entró él no murió las profecías dicen que él estará que él regresará nuevamente a cumplir un propósito muy especial pero comenzando a definir lo que es el Yahu Tisbita entendamos que el Yahu es el término de el Yahu Elohim Yahweh ese es el término de el Yahu Elohim Yahweh es un nombre compuesto por el de Elohim y Yahú de Yahweh en primera forma el Yahu significa Yahweh es mi Elohim o Elohim Yahweh juicio con Rajamín mezcladas por eso viene con esta advertencia de habrá una gran sequía por mi palabra este profeta realmente era fuera de serie de los otros profetas de Saharyá de Yishayahu es diferente porque esa tenía una gran autoridad él dijo no va a llover ni va a haber rocío sino por mi palabra hasta que yo lo hable él estaba bien seguro de lo que estaba hablando por eso es un personaje muy muy extraordinario Tishbi Tishbi podríamos localizarlo en Jerusalén en un área al norte al norte cerca de Samaria pero dentro del idioma hebreo Tishbi hay una palabra similar en el idioma arameo y en el idioma arameo Tishbi significa Tishbajá y Tishbajá es una palabra para decir ejércitos en hebreo la palabra para ejércitos es Sebaot ejércitos pero en arameo es Tishbajá y ahora podemos encontrar un poquito de referencia de donde es eliyahú eliyahú no viene de los moradores de Galad eliyahú viene de donde están los ejércitos de Yahweh del Tishbajá del army de Yahweh Yahweh desde este punto se da a notar como Yahweh Sebaot Yahweh de los ejércitos pero si lo dijésemos en arameo diríamos Yahweh Tishbajá y de ahí proviene este personaje eliyah Tishbi o eliyahú Tishbajá eliyahú el hombre o el profeta que desciende de los ejércitos de Yahweh un jefe del army de Yahweh entonces nos podemos dar una idea realmente de quien es ahora este profeta no era solo un profeta normal que los profetas no son normales pero este profeta si excedió y donde se localizan los ejércitos de Yahweh dentro de los siete cielos que hemos estudiado ya en ocasiones dentro de los siete cielos hay un cielo bien especial este cielo se llama Sebul y en este cielo Sebul que se traduce como morada habitación residencia y es aquí donde se encuentra el poder de Yahweh Adonai aquí están los ejércitos de Yahweh Yahweh Sebaot en este mundo en este cielo en el tercer cielo están los ejércitos de Yahweh de aquí es donde proviene este personaje aquí es donde se encuentra la Yarushalayim de los cielos en el tercer cielo es donde fue Shaul si usted lo recuerda además aquí también está el templo el Bechamikdash la Yarushalayim celestial en este cielo llamado Sebul como lo dice Hebreos 12 22 y en Isaías 63 15 mira desde los Shamayin mira desde Sebul y contempla y contempla desde tu Kadosh lugar tu apartado lugar la hermosura de tu morada donde está tu poder donde está tu ejército y en Primera de Reyes 8.13 he dicho que él habitará en Sebul ahora nos damos una idea de lo que es Sebul si en Sebul están los ejércitos de Yahweh este hombre es el Yahutishvi Tishbajá este es un jefe del army de Yahweh pero no solamente este personaje se encuentra aquí hay otro personaje muy interesante dentro de la escritura que también proviene de este lugar y el personaje que proviene de este lugar es Melek Zedek Melquisedek Melek Zedek rey de justicia dicen Bereshiko y cuando Abraham regresó de pelear con los reyes contra los reyes y los venció se le presenta a Melek Zedek cojen cojen intermediario de Shalem de la ciudad de justicia y tampoco se le encuentra genealogía a este gran personaje que es Melek Zedek y tenga mucho cuidado o ponga mucha atención a estos dos personajes Eliyahu Hatishvi Eliyahu Tishvita Eliyahu de los Tishbajá de los Sebaó de los Segeros y Melek Zedek porque estaremos uniendo estos dos personajes que vamos a ver al final de la enseñanza quién es realmente Eliyahu Hatishvi por ahora decimos que es un personaje del ejército de los Shamayín de los cielos del cielo llamado Sebul del tercer cielo esto es lo que es Eliyahu este es el personaje Eliyahu puede ser un personaje puede ser la esencia como fue llamada Eliyahu Hatishvi Eliyahu de los ejércitos y hay algunas referencias dentro de la de los Midrashin de los Midrashin dentro de la literatura de nuestros hermanos de Yahudá y alguna un recurso está en Deuteronomio Rabá esto es el Midrash Rabá de Deuteronomio capítulo 3 y el verso 17 habla de este personaje dice se habla de la venida de Eliyahu y de Moshe en el mundo futuro fíjese lo que dice el Deuteronomio Rabá dentro del Midrash dice Yahweh añadió Moshe yo te digo como tú entregaste tu vida en servicio de ellos en este mundo así también en el mundo futuro cuando yo haga venir a ellos el profeta Eliyahu los dos vendréis juntamente Yahweh le está diciendo a Moshe tú Moshe y Eliyahu vendrán juntamente y es una serie donde vienen caminando de una forma similar estos dos profetas Moshe y Eliyahu eso es lo que nos dice el Midrash en Deuteronomio Rabá el Midrash Rabá en el verso 3 17 vamos a tomar una cita de lo que nos dice el Zohar con respecto a estos dos profetas o a este profeta específicamente a Eliyahu tú Eliyahu precederás a la profecía en la generación antes de la llegada de la era mesiánica te revelarás algunos cara a cara a otros te revelarás escondido por el ojo del intelecto y a otros te revelarás a través de su sabiduría y es como lo presenta el Zohar vamos a ver como lo presenta el Brihadashah el Brihadashah comúnmente conocido como el Nuevo Testamento ya vimos el Midrash Rabá ya vimos el Zohar como lo presenta más adelante vamos a ver que dice el Talmud acerca de estos personajes y ahora vamos a ver lo que dice el Brihadashah el Nuevo Testamento acerca de estos personajes Hinei Shenei Anashin he aquí dos varones que hablaban con él refiriéndose a Yahshua los cuales eran Moshe y Elijahu quienes aparecieron rodeados de Cabot y hablaban de su partida que iba Yahshua a cumplir en Yarushalayim refiriéndose en Lucas 9.30 cuando se le llama el Monte de la Transfiguración los personajes fueron Kefas estaba ahí era uno de ellos y de repente vino una nube una anán y bajó y de repente Kefas mira a los profetas como lo reconoció más adelante nos vamos a dar cuenta como reconoció si nunca había visto no había figuras no había fotografías no había póster de Moshe ni de Elijahu y él dice eran dos varones Moshe y Elijahu quienes aparecieron y le dijeron a Yahshua esto es lo que va a acontecer en Yarushalayim y todo lo que se va a cumplir pero algo donde vamos a entrar un poquito más al tema Elijahu es enviado a hablar del Reino del Norte y que es el Reino del Norte haciendo un poquito de historia este Reino se partió allá en Primera de Reyes capítulo 11 y verso 12 nos dice que este Rey Shlomo tenía la majestuosidad del Templo y tenía las doce tribus con él pero por el pecado de Shlomo de la idolatría y de la injusticia envían a un profeta y es partido un talit en doce partes diez partes se la dan a Jeroboán de la línea Efrainita y dos tribus y media se la dan a Roboán descendiente de Yahudá descendiente de Shlomo esto es el partimiento de las doce tribus por un lado se le llama la casa de Efraín el Reino del Norte que también es llamada casa de Yosef que es llamada casa de Israel casa de Efraín son diez tribus y su capital es en Samaria y son exiliados por los asirios por otro lado las tribus que se quedan en Jerusalén como capital está el Reino del Sur así se le llama la casa de Yahudá la casa de David y están dos tribus y media su capital es Jerusalén o Yerushalayim y fueron exiliados por Babilonia y lo hemos hemos tocado este tema en otras ocasiones el Yahu es enviado al Reino del Norte al Reino que fue exiliado primero en el año setecientos treinta antes de de Mashiach antes de que veniera Yahshua este Reino del Norte es exiliado es llevado cautivo por los asirios ellos mismos se dividen y dicen bueno nuestra capital es Samaria la otra tribu era su capital Yerushalayim y el Yahu es enviado específicamente a el Reino del Norte son dos reinos los del Norteños y los Sureños los del Norte y los del Sur y este profeta aparece ¿para qué aparece? hay unas citas muy interesantes declaraciones que hace Yeshua pero veamos cuál es el propósito del Yahu dicen Mateo Matityahu 1114 porque este es de quien está escrito aquí yo envío mi mensajero algo similar a Malajías 4, 5 y 6 delante de ti el cual preparará tu camino delante de ti y si queréis recibirlo él es aquel el Yahu que había de venir hablando de Malají capítulo 4 y verso capítulo 4 y verso 5 y 6 el que tiene oídos para oír que oiga este es el secreto el Yahu es enviado a la casa de Israel en esta época específica del Yahu cuando aparece hay un rey se llama Acaf este es el séptimo rey dentro del reino del norte de los Efrainitas pero este rey se casó con una princesa fenicia llamada Jezabel y usted sabe la historia de Jezabel y no vamos a hablar tanto en eso esta historia se desarrolla en Samaria que es la capital del reino del norte a este lugar a los exiliados a los expatriados a los que fueron enviados y a los que fueron cautivos les ha enviado el profeta el Yahu son dos tribus son dos pueblos y son dos reinos pero vamos a ver en primera de reyes capítulo 17 el verso 10 y el verso 11 y esto es lo interesante dando un poquito de referencia a quien es el Yahu y a que vino bueno el Yahu vino de los Shamaín del tercer cielo llamado Sebul de donde están los ejércitos de Yahweh llamado el Tish Bajá por eso es Yahweh Elohim de los ejércitos en primera de reyes 17 del 10 a 12 dice la mujer el 12 específicamente y la mujer respondió refiriéndose a la viuda llega el Yahu a una viuda y le dijo la viuda a él vive Yahweh tu Elohei le está diciendo vive el Yahu que es exactamente lo mismo Yahweh Elohei o el Yahu Elohim Yahweh o Yahweh Elohim vive Yahweh tu Elohei que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite y no